El gobierno del presidente Luis Arce ha tomado la decisión de ajustar las normas económicas de tal forma que nos puedan facilitar crecer rápidamente. Estamos en aquello, estamos tomando medidas. Uno, por ejemplo, una de las medidas que estamos tomando para reactivar la economía del país es, por ejemplo, el tema turismo. Nosotros hemos empezado a promocionar el turismo de tal forma que con la participación de los servidores públicos podamos reactivar este sector, entendiendo que el turismo es un eje transversal que pasa por todos los sectores económicos y también al sector productivo incentivar. La apuesta es promover la oferta agregada en el país y también por el lado de la demanda, trabajar para inyectar recursos para que la población pueda ya reactivarse económicamente.